Un saludo a los trabajadores cienfuegos y al pueblo en general. Nos acercamos al Día Internacional de los Trabajadores y como día de celebración pues estamos organizando el desfile de cada uno de los sindicatos. En la provincia, bueno, por supuesto que hemos definido a partir de los resultados integrales en cada uno de los programas que tiene el sector, con todos los resultados de manera positiva y además porque es un sindicato que está en conferencia, que abre el desfile, inicia el desfile de los sindicatos, precisamente el Sindicato de Trabajadores de la Salud en reconocimiento, en homenaje a todos estos hombres y mujeres que día a día hacen un esfuerzo inmenso por garantizar la salud de nuestro pueblo. Y posteriormente viene en el orden de los sindicatos, hay sindicatos pequeños, medianos, grandes en dependencia de las características, de las particularidades de estos sindicatos para lograr durante todo el desfile un ambiente emotivo, de alegría, de júbilo, de entusiasmo porque esos sindicatos que son pequeños, por supuesto que no pueden igualarse a los que son grandes con mayor cantidad de afiliados y demás. Y cierra el bloque del desfile de los sindicatos civiles de la defensa, como habitualmente lo hace, como cierre final de este bloque y que además es lo que representa la salvaguarda, la protección, la seguridad de nuestra práctica, de nuestra revolución y del pueblo en general. Y el bloque de las banderas, seguidamente, también con la juventud como continuidad de todo el proceso revolucionario y todas las cuestiones que en definitiva esta organización garantiza en nuestro país con el entusiasmo, con la creatividad de nuestros jóvenes en cada una de las tareas que ellos cumplen. Y bueno, el aseguramiento está reajustado a las condiciones actuales, por supuesto que no va a ser el mismo diseño que otros años con las iniciativas de los sindicatos, porque en otros momentos, por ejemplo, el sindicato de la salud, una ambulancia que representa su labor, el de agropecuario es un tractor y así sucesivamente, pues eso se limita, siendo consecuentes con la situación económica del país. Las iniciativas están basadas en todo lo demás que ellos puedan hacer con sus condiciones propias, con la iniciativa popular, con esa propaganda popular, pero sin ningún tipo de recursos que pueda realmente estar afectando la situación compleja que hoy nosotros definimos. Y la creatividad, la iniciativa, la alegría, la motivación sobre nuestros colectivos laborales para que de esa forma también sea un desfile a la altura de lo que nosotros estamos viviendo. Y esa es la idea, esa es la intención. Y estamos seguros que los trabajadores sin fuegueros no fallarán en ese empeño de lograr un Día Internacional de los Trabajadores como lo merecen ellas.